Pues hoy vamos a trabajar un poco sobre las inversiones, esta es la idea. No hay que tener miedo, siempre habrá opciones, siempre habrá verificaciones, así que es una clase para todos y la idea es que cada uno hace lo que puede. Es una oportunidad para que nuestro cuerpo muera un poco, para que nuestra mente se enfoque en esto que está pasando dentro de nosotros, una oportunidad de dejar todas las distracciones y enfocarse en sí mismo, en la verdad, en lo que pasa dentro, porque al fin todo lo que está afuera es solo una reflexión de lo que está adentro. Así que hoy debemos trabajar un poco con esta idea de la perspectiva, vamos a invertir nuestra perspectiva y vamos a hacer algo más de lo que queríamos hacer o de lo que está común. Vamos a empezar con la parte frontal de nuestra estrellilla. Pon los pies juntos al ancho de las caderas con los dedos segundos mirando hacia adelante. Estira los ojos. Encuentra una rotación interna con los brazos y envía tus hombros hacia atrás. Palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Estira todo tu cuerpo, presionando tus pies en el suelo y estirando desde la parte posterior de la cabeza hacia arriba. Relaja los músculos de la cara. Relaja la mandíbula. Enfócate en tu respiración. Pasa lo que pase durante la práctica. Siempre puedes volver a esta respiración para sentarte un poco más en tu cuerpo, en tu espacio, en el presente. Relaja tus manos haciendo del pecho. Vamos a empezar nuestra práctica cantando OM. Exhala, presiona. Pasa de los dedos en el suelo, centro de los talones en el suelo. Ni nada para cantar. OM OM Santifaz. Estira tus brazos en tus lados. Tira de los hombros hacia atrás, de los homófragos hacia abajo. Y activa tu suelo pélvico. Siente una activación desde el suelo pélvico hacia la coronilla. Tira de las costillas hacia adentro y hacia arriba. Relaja tus músculos de la cara. Enfócate en tu equilibrio. Enfócate en tu equilibrio. Solo siente donde normalmente pones tu equilibrio en tus pies. Desde aquí hay que equilibrarse un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha y encontrar el centro de los pies. Enfócate. Desde ahí, un poco hacia adelante, un poco hacia atrás. El arcoo. Enfócate. 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 La base de los dedos gordos, la base de los dedos maniquets y los centros de los talones. Desde aquí, presiona para estirarte hacia arriba. Esta es la idea del equilibrio. Con las inversiones que vamos a hacer hoy, siempre hay que empujar en el suelo, contra el suelo y con este empujo puedes estirarte hacia arriba. Puedes encontrar este apoyo para mantenerte en equilibrio en tu inversión. Muy bien. Desde aquí, abre los ojos. Suya la máscara, saludos del sol. Inhala, levanta las manos, el pecho, la mirada. Exhala, pliegale sobre las piernas. Dos besos hacia adelante. Inhala, estira brazos. Exhala, camina atrás, rodillas en el suelo. Shaturanga con rodillas en el suelo. Codos hacia adentro. Inhala, urva mukha. Exhala, empuja manos. Adho mukha es una máscara, pero boca abajo. Cinco respiraciones aquí. Puedes disfrutar de este tiempo para encontrar una postura quieta o para penalear las rodillas, estirar los pies, los dedos de los pies. Y recuérdate de que quieres separar los homóplatos y empujar contra el suelo. Esta es la idea con todas las infecciones sobre los brazos. Quieres que empujas el borde interno, el borde externo de las manos y encontrar esta separación de los homóplatos y esta elevación de los homóplatos, empujando contra el suelo. Muy bien. Inhala, dobla las rodillas, camina hacia adelante. Adhoottanasana. Exhala, uttanasana, pierde sobre las piernas. Inhala, levántate, presiona, bolas de los pies en el suelo, estira brazos, estira brazos. Exhala, manos en los costados. Inhala, manos arriba, una vez más. Exhala, uttanasana. Inhala, activa tus cuatriceps. Inhala, adhoottanasana, abre el pecho. Exhala, camino, salta atrás. Chaturanga, presiona manos en el suelo. Inhala, adelante, tira los hombros hacia atrás. Exhala, pero boca abajo. Cinco respiraciones en tu postura. Recuérdate de esta separación de los homóplatos. Y la elevación, empuja manos en el suelo. Homóplatos se levantan hacia las orejas. Pero quedan los homóplatos afuera. Separa los homóplatos. Inhala aquí. Exhala, presiona los bordes internos de las manos, bordes externos de las manos en el suelo. Inhala. Exhala, envía talones hacia atrás. Tira del ombligo hacia adentro. Las costillas hacia adentro. Inhala. Y exhala. Estírate un poco más. Inhala, doblad rodillas. Salto, camino. Exhala, uttanasana. Inhala. Samastitija. Suba la máscara a ver. Inhala, doblad rodillas. Tira el ombligo hacia adentro. Estira brazos. Exhala, uttanasana. Inhala, arya uttanasana. Todo tu peso en las manos. Y exhala, presiona manos para saltar hacia atrás. Inhala, curva mota. Exhala, adho mukha. Empuja con las manos. Separa los homóplatos. Inhala, pie derecho hacia adelante. Talón izquierdo en el suelo. Quiero uno. Exhala, chaturanga nandasana. Inhala, curva mota. Abre el pecho. Exhala, adho mukha. Inhala, pie izquierdo. Piedero uno. Presiona tabones en el suelo. Estira brazos. Exhala, chaturanga nandasana. Inhala, curva mota. Exhala, adho mukha. Todos en el suelo. Postura del delfín. Desde aquí, quieres abrir los hombros. Envía pecho hacia los pies. Y si estás cómodo, puedes caminar un poco con los pies hacia los codos. Pero asegúrate de que los hombros no se mueven. Sigue empujando hombros hacia los pies. Inhala, abre los homóplatos. Exhala, estira las piernas. Inhala, presiona bordes internos de las manos y bordes externos de los codos en el suelo. Activa el pecho. Exhala, tira del ombligo hacia adentro. De las costillas hacia adentro. Inhala, relaja la cabeza. Y exhala, envía talones hacia atrás. Estira la parte posterior de las piernas. Inhala, estira brazos. Uno a la vez o ambos al mismo tiempo. Y exhala. Inhala, salto camina. Y exhala, llegate. Inhala, utkatasana, asia. Exhala, samasthiti. Muy bien. Vinyasa. Inhala, utkatasana. Exhala, mutanasana. Inhala, adottanasana. Exhala, shaturan kharangasana. Presiona manos y envía axilas hacia atrás. Inhala, urba, mukha. Exhala, adottanasana. Inhala, pie derecho. Talón izquierdo en el suelo. Levanta, izquierdo uno. Y exhala, torsión hacia la derecha. Codo derecho en el muslo derecho. El codo izquierdo en el muslo derecho. Y usa el codo para abrir el pecho hacia la derecha. Manos al centro del pecho. Uno. Dos. Sigue presionando pies en el suelo. Activa la nada a la izquierda. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhala, presiona pies. Levanta los brazos. Y exhala. Pirámide. Pie izquierdo. Acerca el pie derecho. Abre el pecho y desde aquí estira las piernas. Y exhala. Lígate sobre la pierna derecha. Cinco respiraciones de aquí. Sigue presionando pies en el suelo. Activa las piernas. Una. Dos. Estoy activando el cuátricep derecho. Para estirar el piscio divial derecho. Tres. Envía el hueso cúbico hacia atrás. Tira las costillas hacia adentro. Hacia adelante. Cuatro. Y cinco. Inhala. Levanta el pecho. Dobla la rodilla. Y desde aquí presiona manos en el suelo. Estira la pierna izquierda. Y quieres levantar el pie derecho. Y desde aquí exhala chaturanga. Sin sonido. Inhala. Urba nunca. Exhala. Amunca. Inhala. Izquierda. Piedera uno. Y exhala. Torsión. Manos al centro del pecho. Codo derecho. En el exterior. De la rodilla. Izquierda. Inhala. Abre el pecho. Exhala. Pon tus manos al centro del pecho. Baja los homóplatos. Una. Sigue presionando pies en el suelo. Activa la mano a la derecha. Dos. Tira del hombro. Hacia adentro. Las costillas hacia adentro. Y gira desde las costillas. Tres. Cuatro. Presiona pies en el suelo. Activa tus abdominales. Inhala. Levanta. Y exhala. Pirámide. Tierra las piernas. Acerca la pierna de atrás. Y exhala. Pieda sobre la pierna izquierda. Sigue presionando pies en el suelo. Quieres activar. Canal a la derecha. Y el muslo izquierdo. Tira de las costillas. Hacia adentro. Y imagina todas las costillas. Moviéndose hacia adelante. Tres. Relaja. No se mueve. Cuatro. Y cinco. Dobla la rodilla. Estira la pierna de atrás. Talón hacia atrás. Empuja. Inhala. Primero levanta la pierna. Y desde aquí. Exhala. Chaturanga. Inhala. Turma. Exhala. Alanca. Codos en el suelo. Y camina pies hacia el pecho. Envía pecho hacia los pies. Tres presiones en el delfín. Una. Dos. Y tres. Camina hacia atrás. Obligas en el suelo. Postura del niño. Balácema. Recupera un poco. Vamos a empezar con las inversiones. Así que si necesitas la pared. Pues acercar la pared. Si no, puedes trabajar sobre cualquiera modificación en tu estrellita. Muy bien. Si vas a acercar la pared. Lo que quieres es que los dedos estén como un dedo de espacio fuera de la pared. Estás muy, muy cerca de la pared entonces. Desde aquí. Tienes presionar el borde interno de las manos y el borde externo de los codos en el suelo. Desde que lo haces, puedes sentir la activación de tu pecho. También puedes separar los homólogos. Es lo que necesitamos aquí. Como antes, en el perro boca abajo. Es la misma idea. Presiona manos internos, codos externos. Activa el pecho. Relaja la cabeza. Desde aquí. Pies en el suelo. Estira las piernas. Camina con los pies. Ya se puede que los hombros se mantengan abiertos. Y desde aquí. Levanta una pierna. Si quieres empezar a saltar, primero mira hacia adelante. Empuja con manos y codos. Y desde aquí empieza a saltar un poco o encuentra tu equilibrio para equilibrarte y subir. Cinco respiraciones. Una. Dos. Empuja con las manos, con los codos. Tres. Pisciones hacia arriba. Cuatro. Y cinco. Vamos a cambiar de pierna. Si no necesitas, toma un descanso. Y cuando está listo, otra pierna arriba. Una. Dos. Tres. Y empujando el pecho hacia atrás. Cuatro. Y cinco. Podrías en el suelo. Si no necesitas un poco más de tiempo para explorar la postura. Adelante. Muy bien. Pues esta idea de empujar con las manos y separarlos como platos y rodear la espalda alta es lo que queremos en el piño, en la postura sobre las manos. Vamos a empezar con un poco de saltos y después vamos a movernos hacia la pared para intentar un poco de eso. Desde el pelo boca abajo lo que quieres es empujar con las manos, levantar los homóplatos, separar los homóplatos y mirar hacia adelante. La misma idea con el delfín para hacer pincha. Desde aquí, doblas las rodillas, pero no las doblas para dirigirte hacia atrás, las doblas para dirigirte hacia adelante. Presionas manos, separas los homóplatos, doblas las rodillas y usas un poco de impulso para levantar las caderas arriba encima de las muñecas. Ni nada, ni salta, ni baja. Cinco veces. Una. Dos. Sigue presionando manos en el suelo. Tres. Sigue estirando los brazos. Cuatro. Y cinco. Con el mismo entusiasmo, inhala, salta hacia adelante. Y exhala abajo. Inhala utkatasana. Y exhala. Tarasana. Muy bien. Sigue a los ojos. Otra vez, encuentra tu equilibrio en el espacio. Presiona pies en el suelo. Activa las nadras, activa tus glúteos. Cuando hacemos el handstand, queremos usar las piernas, porque si las piernas se aflojan, todo está mucho más difícil. Queremos las piernas activas, porque así las piernas nos ayudan para distribuir el peso. Y todo está más velado. Y todo está más velado. Si no, todo pesa mucho y todo se mueve y es muy difícil encontrar esta estabilidad. Así que, desde aquí, presiona pies en el suelo. Activa los muslos. Activa los isquiotibiales. Activa los glúteos. Y desde aquí, quieres conectar las piernas con el torso. Para hacer esto, quieres usar tus bandas. Así que, presiona pies en el suelo y encuentra esta activación del suelo pélvico. Tirando del suelo pélvico hacia arriba. Exhala. Siente esta activación. Manténla. Inhala. Tira el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Las costillas hacia adentro y hacia arriba. Mantén estas activaciones. Exhala. Mantén la integridad de tu postura. Inhala. Muy bien. Presiona pies en el suelo. Exhala. Y desde aquí, inhala. Manos hacia arriba. Mira hacia arriba. Manos separadas. Gira las palmas para que miren hacia el techo. Esto es tu handstand. Esto es tu pin. Sigue presionando manos hacia el techo. Y separa los homóplatos. Esto es un poco difícil que hacer. Pero hay que acostumbrarse. Así que, primero puedes separar. Esto es cuidar. Queremos separar los homóplatos. Y desde ahí, levantarlos. Levanta las escápulas. Es una activación muy intensa. Hay que volar todo este espacio entre las orejas y los brazos. Pero no quieres hacerlo con una, pues, juntar los homóplatos. Quieres separar los homóplatos. Y es con la elevación que vas a cumplir este espacio. Sigue presionando manos hacia arriba. Sigue tirando el ombligo hacia adentro. Del pecho hacia adentro. Y encuentra este hollow body. Presiona pies en el suelo. Tira todo hacia adentro. Empuja hacia arriba. Y mira hacia arriba. Inhala. Exhala. Nadas activas. Piernas activas. Pecho activo. Inhala. Exhala. Empuja un poco más con los pies. Con las manos. Y exhala. Manos. Abajo. Muy bien. Vamos a colocarnos más cerca de la pared. Hay diferentes opciones para usar la pared. Si puedes saltar contra la pared, puedes usar esta opción. Pero vamos a empezar con el pecho hacia la pared. Así que vamos a encontrar una plancha. Vamos a colocar un pie contra la pared y presionamos manos en el suelo para levantar la otra pierna. Si esto está demasiado, baja, respira y inténtalo otra vez. Si estás cómodo. Si estás cómodo aquí, con mucha suavidad, con mucho control, empieza a caminar con las manos hacia la pared. Si puedes quedarte una buena distancia de la pared, puedes quedarte una buena distancia de la pared, separa los homóplatos, empuja con las manos y mira hacia el centro de las manos. Activa las manos. Activa las manos y activa tus piernas. Si estás cómodo, quédate aquí. Y si está muy fácil para ti, camina un poco más hacia la pared. Pero acuérdate que necesitas un poco de fuerza para salir. Cuando estás listo para salir, empieza a caminar manos hacia afuera y baja las piernas. Muy bien. Recuerda que puedes quedarte con una pierna contra la pared, respirar y cambiar de pierna. Y vamos a intentarlo una vez más. Esta vez, lo que importa es activar todo lo que tienes que activar. No importa tanto estar muy cerca de la pared, con el tiempo es lo que quieres, porque tendrás más peso sobre las manos. Pero por ahora, si no estás activado en esto, queda tus manos hacia afuera y estira. Encuentra todas estas acciones. Empezamos. La otra pierna arriba, presiona manos en el suelo y puedes quedarte aquí. Si estás listo, presiona más con los brazos y levanta las piernas. Separa los homóplatos. Mira hacia abajo y respira. Si puedes caminar, empieza a caminar. Tus manos tienen que estar en el ancho de los hombros. Separa los homóplatos. Empuja con las manos para estirar los hombros. Tira el ombligo hacia adentro. Activa tus pulíteros. Y envía las piernas hacia arriba. Inhalo. Exhalo. Si necesitas bajar, puedes bajar. Si no, sigue aquí. Inhalo. Exhalo. Tira el ombligo hacia adentro. Activa la vientre. Inhalo. Exhala. Cositillas hacia adentro. Muy bien. Y empieza a caminar hacia afuera. Y salta. Muy bien. Pues esta es tu práctica. Esta es tu práctica. Si esto no funciona para ti, recuerda de que en perro boca abajo ya estamos en esta postura. Rodillas en el suelo, manos en el suelo. Vamos a hacer un poco de gato-vaca. Empieza con las caderas. Inhala. Anteversión. Tira del ombligo. Activa la espalda. Hombros hacia atrás. Mentón hacia arriba. Exhala. Caderas hacia abajo. Tira el ombligo hacia adentro. Rodilla la espalda. Empuja con las manos hacia adelante. Mentón hacia adentro. Una vez más. Inhala. Tira de las manos hacia atrás. Anteversión pélvica. Abre. Abre. Y exhala. Lodea desde las caderas. Empuja con las rodillas hacia atrás. Con las manos hacia adelante. Mentón hacia adentro. Muy bien. Inhala. Una posición neutra. Y exhala. Balasana. Muy bien. Muy bien. Pues ahora vamos a saltar contra la pared. Manos. Manos. Muy cerca de la pared. Como un medio dedo de distancia. Empuja todos los nudillos en el suelo. Inhala. Levanta las caderas. Pero boca abajo. Desde aquí. Quieres acercar los pies hacia las manos. Y separar los homóplatos. Empuja con las manos para levantar los homóplatos. Tira el homóplato hacia adentro. Y esta es tu postura. Es lo que quieres mantener. La única cosa que cambia. Es que las caderas se encuentran encima de las miniatas. Así que desde aquí. Nada va a cambiar. Solo vas a doblar las rodillas. Mirar hacia el centro de las manos. Empujar. Mantener estas acciones. Y desde aquí. Usar un poco de impulso para saltar y bajar. Adelante. Estira los brazos. Separa los homóplatos. Empuja manos en el suelo. Dobla las rodillas. Y todo. Todo se queda así. Y saltas y abajo. No tiene que estar un salto muy nervioso. Pero empuja manos en el suelo. Estira los hombros. Y separa los homóplatos. Rodea la espalda alta. Y esta posición. Este follow body. Tiene que mantenerse durante el salto. y tienes la pared para exagerar un poco el movimiento. Así que si empujas demasiado, sabes que la pared va a pararte. Cinco saltos. Sigue presionando. Se va dando homóplatos. Tirando de los homóplatos hacia adentro. Empujando hacia el suelo. Tres veces más. Dos. Y una. Si no puedes encontrar tus caderas contra la pared, es normal. No pasa nada. Es normal que es difícil encontrar toda esta fuerza. Especialmente en el principio. Entonces, ahora vamos a saltar con una pierna ya arriba. Presiona manos en el suelo. Separa los homóplatos. Pie derecho. Muy cerca de la mano derecha. Pierna izquierda. Árida. Desde aquí, presiona manos. Levanta escápula. Separa escápula. Y desde aquí, dobla rodilla derecha. Pierna izquierda. Tiene toda la puesta y el momento. Para que usas la rodilla derecha. Y saltas. Y usas el peso de la pierna izquierda. Para encontrarte contra la pared. Haz. Si necesitas un poco más de momento, puedes levantarte de pie. Y desde aquí, usar este momento. Pero no te pares. Porque si haces el movimiento muy, muy lento, pues no ayudas con todo este movimiento. Hay que usar un poco de impulso, un poco de momento, para empujar. Pero recuerda de que los brazos tienen que mantenerse muy, muy estirados. Los hombros muy estirados. Las costillas se levantan también. Y usas todo este momento para empujar con el pie derecho o con tu pie preferido. Y salta. Adelante. Así. Ayuda cuando ves hacia el suelo o hacia adelante. Porque si miras hacia atrás, no vas a conseguir el salto. Si miro hacia atrás, mi cuerpo piensa que solo quiero ir hacia atrás. Con tu mirada, mira tu dirección. Y salta. Si te consigues encontrar tus piernas contra la pared, empuja con las manos. Separa los homólogos. Mira hacia abajo. Relaja la cabeza. Cinco respiraciones. Tira el hómbrico hacia adentro. Piernas hacia arriba. Cuatro. Abre los homólogos. Tres. Dos. Y para bajar, mira hacia abajo. Estira una pierna. Empuja con las manos. Encuentra un poco de equilibrio antes de bajar. Muy bien. Para el próximo minuto, puedes jugar un poco más con estos ejercicios. Puedes saltar contra la pared. Si prefieres, puedes encontrar tu perro boca abajo con tres patas aquí. Y otra vez empujar y quizás levantar. Elige la opción que quieres. Si quieres saltar un poco en tu espacio libre, puedes hacer eso. Solo asegúrate de que no hay obstáculos, que no hay personas. Y si no, asegúrate de que mantengas los brazos estirados. Porque si doblas los codos, es posible que te caes sobre tu cabeza. Y te va a hacer daño sobre la punta. Muy bien. Sigue con tu ejercicio. Si te sientes un poco cansado, puedes regresar en tu perro boca abajo. Y encontrar tu postura sobre las manos aquí en perro boca abajo. Siempre en perro boca abajo. Queremos estas acciones. Queremos presionar manos en el suelo. Nudillos en el suelo. Abrir homóplatos. Y levantar homóplatos. Es esto que hicimos antes. Repite. Es esta acción. Separar homóplatos y empujar. Con las costillas hacia adentro. Muy bien. Unos segundos más. Cuando estás listo, puedes tomar un poco de tiempo en tu postura del niño. Vamos a encontrar nuestra postura de perro boca abajo. Empuja manos en el suelo. Estira brazos. Separa homóplatos y envía talones hacia atrás. Tira del ombligo hacia adentro. Las costillas hacia adentro. Inhala. Exhala. Enviar talones hacia atrás. Hueso cúbico hacia arriba. Inhala. Exhala. Separa los homóplatos y empuja manos en los perros. Desde aquí, vamos a doblarlas con las rodillas y vamos a saltar hacia adelante. Para saltar hacia adelante, es la misma idea con las caderas. Quieres subir las caderas. Entonces, cuando doblamos las rodillas, no vamos hacia atrás. Vamos hacia adelante. Empujamos con las manos. Abrimos los homóplatos. Y desde aquí, inhalo, empujo y salto hacia arriba. Cruzo las piernas y voy hacia adelante. Inhala. Y exhala. Si no puedes hacer esto, por ahora, lo que puedes hacer es empujar con las manos y levantar las caderas lo máximo posible. Cruzar las piernas y encontrar tus pies lo más adelante posible. Presionas con las manos, separa los homóplatos y caminas hacia adelante. Desde aquí, empujas el peso cúbico hacia atrás, flexionas los pies, abres el pecho, tiras de las costillas inferiores hacia adentro o hacia arriba. Y exhalas en paz y motanas en la flexión hacia adelante. Relaja tu cabeza. Inhala. Y exhala. Flexiona los pies. Recuerda de que quieres una espalda bastante recta. Si te rodeas demasiado, enfócate en abrir el pecho y enviar los hombros hacia atrás. Manos pueden estar en el suelo. Inhala. Exhala. Empuja talones hacia afuera y envía hueso cúbico hacia atrás. Tira las costillas hacia adentro y todas las costillas hacia el pecho para encontrar un poco más de espacio hacia los pies. Tres respiraciones más. Sigue activando tus muslos para abrir la parte posterior de las piernas. Inhala. Exhala. Flexiona los pies un poco más. Activa. Activa. Muslos un poco más. Inhala. Y exhala. Hombros hacia atrás. Relaja la cabeza. Coronía hacia adelante. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Manos atrás. Desde aquí vamos a Urvotanasana. Pero puedes doblar las rodillas. Entonces, Urvotanasana es con las piernas en punta y estiradas. Inhala. Levanta las cadenas. Si esto está demasiado, dobla las rodillas y encuentra una postura de mesa. Inhala. Invierta. Y exhala. Cabeza hacia atrás. Sigue empujando manos en el suelo. Y tira del pecho hacia arriba. Inhala. Exhala. Caderas hacia arriba. Pies o rodillas hacia afuera. Inhala. Y exhala abajo. Muy bien. Si no están las manos, pie derecho en la ingle izquierda y abres la rodilla derecha. Quizá la rodilla no puede bajar en el suelo. Está bien. Queda de donde estás. Tira del ombligo hacia adentro. Abre el pecho. Y exhala. Légate sobre la pierna izquierda. Otra vez. Está bien. Si te quedas más arriba, solo respira y activa tu cuerpo. Bien. Flex. Muslo activo. Inhala. Tira el ombligo hacia adentro. Hacia adelante. Exhala. Hombros hacia atrás. Relaja la cabeza. Inhala. Y exhala. Estira la pierna izquierda. Activa el muslo izquierdo. Inhala. Inhala. Inhala del pecho. Y exhala. Suelta. Sin usar las manos, estira la pierna izquierda derecha. Pie izquierdo hacia adentro. Y abre la cadera izquierda. Pie en la derecha muy activa. Puedes ver que el muslo derecho está contrayéndose. Envía el peso cúbico hacia atrás. Tira de las costillas hacia adentro. Hacia arriba. Y exhala. Adelante. Tres respiraciones. Sigue enviando el talón hacia adelante. Peso cúbico hacia atrás. Dos respiraciones más. Usa tu muslo para estirar la parte posterior de la pierna. Una respiración más. Quédate aquí. Tres. Muy bien. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Suelta. Desde aquí, dobla las rodillas. Tira del hombro y pase adentro. Usa tu fuerza. Brazos hacia adelante. Y muy, muy lento. Empieza a tumbarte hacia atrás. Sin levantar los talones. Muy bien. Si esto está muy fácil, manos en los hombros o manos debajo de la cabeza. Y desde aquí. Inhala. Levántate sin levantar los talones. Y una vez más. Usa toda tu fuerza para controlar el movimiento. Exhala hacia atrás. Muy bien. Vamos a activar los muslos un poco. Pies. Dos palmas. Fuera de las dos isquiones. Y desde aquí. Presiona pies en el suelo. Y solo quieres levantar la espalda baja y la espalda media. La espalda alta está en el suelo. Presiona pies en el suelo. Empieza talones hacia afuera. Y activa tus glúteos. Inhala aquí. Activando los glúteos. Exhala. Presiona homóplatos en el suelo. Mentón hacia adentro. Inhala. Presiona pies en el suelo. Y levanta los dedos de los pies. Talones están en el suelo. Exhala. Presiona talones en el suelo. Levanta dedos de los pies. Y separa los dedos de los pies. Inhala. Y desde aquí. Exhala. Espalda media y espalda baja se bajan. Pero los glúteos están en el aire. Quédate con los glúteos separados del suelo. Inhala. Activa los glúteos. Exhala. Presiona pies en el suelo. Inhala. Activa los glúteos. Exhala. Exhala. Inhala. Levanta espalda baja. Espalda media. Exhala. Presiona espalda en el suelo. Presiona talones en el suelo. Envía rodillas hacia afuera. Inhala. Inhala. Exhala. Levanta los dedos de los pies. Sepala los dedos de los pies. Inhala. Exhala. Aprieta un poco más las nalas. Inhala. Exhala. Relaja tu cara. Y todo está pasando en los glúteos. Inhala. Y desde aquí, exhala. Espalda media. Espalda baja en el suelo. Inhala. Y exhala. Glúteos en el suelo. Muy bien. Relaja. Pues, todo el cuerpo. Y acércala los talones hacia los estiones. Desde aquí, vamos a encontrar nuestra postura de medio puente. Si estás cómodo en puente, puedes encontrar tu postura de puente. Si no, presiona pies en el suelo. Inhala. Levanta las caderas. Hueso cúbico hacia arriba y hacia tu mentón. Exhala. Presiona. Talones en el suelo. Envía. Rodillas hacia afuera. Pecho hacia el mentón. Inhala. Exhala. Puedes entrelazar las manos debajo de la espalda y acercar los hombros. Inhala. Y exhala. Presiona. Talones en el suelo. Rodillas hacia afuera. Pecho hacia tu mentón. Inhala aquí. Y exhala. Separa brazos. Y baja. Espalda alta. Espalda media. Y espalda baja. Rodillas en el pecho. Abraza las rodillas. Y exhala. Tira de las rodillas hacia el pecho. Empuja con las manos. Inhala. Y exhala. Envía los esquiones hacia afuera. Alarga la espalda baja. Inhala. Y exhala. Y exhala por la boca. Inhala aquí. Y exhala. Caderas hacia la izquierda. Rodillas hacia la derecha. Es encontrar 90 grados de apertura en las rodillas y en las caderas. Tira del ombligo hacia adentro y abre el pecho. Abre los brazos. Puedes apoyar con la mano derecha. La rodilla izquierda. Asegurarte de que esté encima de la rodilla derecha. Pies en flex. Baja los homólatos y abre el pecho. Si el hombro izquierdo no está tocando el suelo, usa tu codo izquierdo para empujar contra el suelo. Inhala aquí. Y exhala. Mira hacia la izquierda. Inhala. Alarga la espalda. La columna de piedad. Y exhala. Gírate un poco más. Cineando el hombro izquierdo contra el suelo. Abriendo el pecho. Abre los homólatos. Inhala. Y exhala por la boca. Muy bien. Inhala. Rodillas en el pecho. Caderas hacia la derecha. Y rodillas hacia la izquierda. Rodillas en 90 grados. Pies en flex. Obligo hacia adentro. O costillas hacia adentro. Y abre los brazos. Puedes usar tu mano izquierda para asegurar que la pierna derecha esté encima de la pierna izquierda. Baja los homólatos. Y mira hacia la mano derecha. Inhala. Larga la columna vertebral. Enviando los estiones hacia afuera. La coronilla hacia el otro fuera. Y exhala. Gírate un poco más. Baja los homólatos. Empuja hombro o jugo en el suelo. Inhala. Y exhala por la boca. Muy bien. Inhala. Rodillas en el pecho. Y exhala. Usa tu momento para sentarte. Desde aquí. Tienes la opción de encontrar tu postura sobre la cabeza. Shishasana. Esta. O puedes hacer una variación. No tienes que levantar las piernas. Así que desde aquí. Codos en el suelo. En la postura de los hombros. Entrelaza las manos. Empuja muñecas en el suelo. Y encuentras tu cabeza en esta forma que creas con las manos. Empuja hombros en el suelo. Y otra vez. Empujando hombros en el suelo. Y tirándolos hacia adentro. Vas a sentir que el pecho se active. Y que los homólatos se separen. Desde aquí. Puedes quedarte y respirar. Puedes acercar las medias. Puedes estirar las piernas. Y caminar hacia los codos. Quédate donde tienes que quedarte. Desde aquí puedes doblar una rodilla. Después la otra. O ambas rodillas. Quédate aquí. O estirar las piernas. Con mucha suavidad. Con mucho control. Presiona coronilla en el suelo. Codos en el suelo. Separa los homólatos. Y estira todo lo que puede estirarse hacia el pecho. Gestiones hacia el techo. Nágras activas. Homólatos separados. Respira aquí. Rebaja los músculos de la cara. Sigue empujando el tono en el suelo. Sigue estirando piernas. Desde aquí. Puedes bajar las piernas a 90 grados. Y quedarte en 90 grados. Si esto está demasiado. Dobla las rodillas. Y desde ahí. Muy, muy despacio. Pies en el suelo. Si no. Pienas estiradas. Una respiración más. Inhalo. Levanta las piernas. Y exhala. Pies en el suelo. Muy, muy despacio. Paderas hacia atrás. Para ayudar a este. Esta acción. Postura del niño. Y vamos a terminar con la postura. El pelo boca abajo. Otra vez. Recuerda de que este es tu piño. Este es tu handstand. Manos en el suelo. Presiona con las manos. Rodillas. Atrás. Empuja con las manos. Para levantar las caderas. Estira las piernas. Presiona manos en el suelo. Separa los homógulatos. Y sigue levantando los homógulatos. Tira el ombligo hacia adentro. Empiezo hacia atrás. Talones hacia atrás. Debaja la cabeza. Inhala. Y exhala desde la boca. Si necesitas mover tu cabeza a un lado, al otro lado. Después de la postura de la cabeza. Haz lo que tienes que hacer. O después encuentra tu preparación de handstand. No vamos a hacer un otro handstand. Pero empuja manos en el suelo. Separa homógulatos. Cierra los ojos. Y solo imagínate de que estás en un handstand. En un parado sobre las manos. Sigue presionando manos en el suelo. Separando homógulatos. Tira el ombligo hacia adentro. Activa tus nalgas. Estira las piernas. Relaja los músculos de la cara. Inhala. Equipo fuerte. Y exhala. Dobla las rodillas. Y encuentra tu postura de relajación. Shavasana. Si tienes algo más que hacer. Es disfrutar de un momento más de práctica. Si no, relaja todo tu cuerpo. Encuentra cualquier variación de postura de relajación que necesitas. Puedes doblar las rodillas. Y juntarlas. Para alargar un poco la espalda baja. Quieres tirar del mentón hacia adentro. Para alargar la nuca. Y bajar los homógulatos. Palmas de las manos hacia el cielo. Y otra vez. Si no te sientes cómodo. Túmbate. Ancostado. Túmbate boca abajo. Si no. Encuentra. Shavasana. Banda boca arriba. Relaja las piernas. Relaja los brazos. Inhala profundamente desde los dedos de los pies hacia la coronilla. Abre la boca y exhala completamente. Abandona cualquier acción. Deja de que tu respiración sea cómoda, natural. Las costillas se abren hacia afuera. El hueso público te relaja completamente. relaja tu cuerpo y deja que tu mente disfruta de esta relajación del cuerpo cualquier distracción desde tus pensamientos o desde fuera puedes observarla y vuelve a esta sensación de relajación completa y abandona de esta quietud completa buen trabajo hoy, relajate aquí por un minuto no mereces no mereces no mereces no mereces no mereces no mereces suavemente empieza a llevar tu conciencia de nuevo a tu cuerpo lleva tu conciencia de regreso al espacio ocupado por tu cuerpo lleva tu conciencia de tu respiración y a la fuerza detrás de tu respiración observa esta fuerza, esta energía empieza a enviar esta energía a todos los lados del cuerpo a los dedos de las manos, a los dedos de los pies a la colonia a la colonia estirate, 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 alargate, flexionate poco a poco a poco, empiezas a encontrar tu postura y empiezas a encontrar tu postura cómoda siéntate con la espalda recta enviar tu hueso cúbico hacia atrás enviar tus hombros hacia atrás y enviar tu coronilla hacia el cielo inhala profundamente desde el suelo pélvico hacia la coronilla hacia el cielo y exhala con la boca una vez más inhala desde el suelo pélvico hacia el cielo y exhala por la nariz deja que la práctica encuentre su espacio en tu cuerpo en cada célula en tu cuerpo y nada, lleva manos al centro del pecho toma un momento para inclinar la cabeza para sentir agradecido por la fuerza de tu cuerpo por la salud de tu cuerpo la salud de tu mente vamos a terminar la práctica con tanto OM y nada, cuerpo OM OM NAMASTE Vendrá Muchas gracias Esta clase es un poco difícil Pero lo hicieron